¡Hola! Yo soy Yeka y hoy es día de haul de uñas y va a ser con este paquetito de Born Pretty que está súper calientito del correo todavía porque acaba de llegar, no sé si pueden notar que aún de hecho está sellado, así que me mata la curiosidad, quiero ver lo que vino aquí ¡Vamos a comenzar! Y como les dije antes el paquete está completamente sellado, acaba de llegar y por eso lo primero que tengo que hacer cosa que generalmente no hago en estos vídeos de haul de uñas es abrirlo, así que bueno por acá tijeras con mucho cuidado y vamos a comenzar a sacar los productos, lo primero que sale de aquí es un rollito como este que para mí ya es bastante habitual saber que dentro de esto viene o un sello o un esmalte en este caso veo una cajita y se trata de un esmalte de uñas, se ve por acá de color morado ya sabemos que cuando tienen esta ventanita es que son esmaltes regulares, no son esmaltes para estampar ni de gel, nada de eso, es un esmalte regular, veo el tono y no dice nada acerca de qué serie pertenece así que lo voy a poner un momentico aquí para ir a averiguar en la página web qué es lo que hace este esmalte y por qué lo pedí. Ya regresé de ver la página y ya recordé qué es lo que hace este esmalte, qué serie pertenece de hecho este es uno de los esmaltes de efecto termal de Born Pretty, creo que se los he presentado acá en dos ocasiones, si no estoy mal, les van a aparecer aquí en la esquinita si es uno o dos videos el caso es que desde que los probé dije que los necesitaba todos, así que discretamente me he pedido uno que otro para ir formando la colección y listo, ya estoy de vuelta, ya pasé por la página a averiguar qué era lo que hacía este esmalte a qué serie pertenece y para saber por qué me lo pedí y resulta que este es un esmalte termal yo les he presentado dos videos aquí en el canal usando este tipo de esmaltes uno que hace el degradado con dos colores y uno que lo hace con tres el caso es que estos esmaltes hacen un efecto súper bonito que muestran dos o tres colores dependiendo del clima de donde nosotros estemos vayan a ver esos videos, estos esmaltes me encantan tanto que discretamente estoy notando que me estoy pidiendo de a uno por uno para ir armando una colección, son muy bonitos y los recomiendo bastante lo que sigue en esta bolsa es una placa y les adelanto que de aquí en adelante van a ser solo placas y la primera que encuentro es esta con motivos de animalitos me habían estado pidiendo por allí videitos de gatos y perritos así que me pareció muy buena idea pedirme esta placa porque tiene diseños muy bonitos y se me ocurren muchos videos con ella y aquí mientras abro la placa quiero aprovechar para contarles algo que me llamó la atención y es que cuando vi esta placa me di cuenta que no venían con la bolsa o el cartoncito de Born Pretty tan bonito presentado que ellos tienen y tampoco tiene el reverso plástico o el marco plástico que suelen tener sus placas eso me llamó la atención porque hace varios meses ellos mandaron un correo diciendo que en adelante las colaboraciones solo se iban a hacer con productos de la marca Born Pretty y de repente ellos mismos comenzaron a mandarme placas de esta marca Nicole Diary que seguramente es una marca que también pertenece a ellos y la venden allí en su página así que me alegra que ellos mismos hayan ampliado un poco el rango de las colaboraciones a otras de sus marcas y por eso esta placa se ve un poquito diferente y esas son entonces las diferencias en lo que es la presentación de las placas sin embargo los diseños como podemos ver son súper bonitos se ven bastante bien realizados igual que los de Born Pretty y como pueden notar pronto tendremos animalitos por aquí en el canal lo que sigue por acá es otra placa de uñas esta también es de Nicole Diary porque viene así en bolsita y quiero aprovechar antes de irme con la placa de lleno para contarles que últimamente los paquetes de Born Pretty me están llegando supremamente rápido en cosa de unos 15 días por acá le voy a insertar la fecha en que me enviaron este y la fecha en que me llegó otra cosa que quiero contarles es que Born Pretty tiene envío a todo el mundo sin embargo ya no hacen envíos a Colombia desde la página porque en Colombia ya hay una tienda física así que lo que quieran comprar de Born Pretty tienen que hacerlo a través de la tienda y ahora sí yéndonos ya de lleno con lo que es la placa van a encontrar muchos unicornios en esta placa así que si ustedes son obsesivos de los unicornios como yo esta es una buena opción vean por aquí que hay varios detallitos bonitos hay como gaticornios y pandicornios me parecen súper bonitos también hay por allí unas llamas, arcoiris, cosas muy bonitas no solamente para hacer uñas de unicornios sino para combinar con otras placas así que ya se deben imaginar que aparte de los animalitos también vienen por ahí varios unicornios lo que sigue es una matziplaca así es como llamo yo a estas placas que tienen un tamaño súper masivo y me voy a detener bastante con esta placa en especial porque pienso que si ustedes están comenzando o si ya son profesionales en el stamping como sea, ustedes necesitan esta placa y ya les voy a explicar por qué primero vámonos con el tema del tamaño como les digo es una placa bastante grande abarca bastantes diseños y la verdad tampoco tengo donde guardar cosas de este tamaño ahora que me doy cuenta sin embargo como les decía antes esta es una placa básica que considero que todo el mundo debería tener acá podemos ver la diferencia del tamaño con relación a una placa normal no sé si son ideas mías pero creo que la placa vino un poquito dobladita en una de las esquinas y mientras trato de enderezarla aprovecho para mostrarles la parte de atrás es así, un adhesivo no tiene la parte de atrás plástica como generalmente vienen otras marcas pero lo que sí me gusta de esta placa en especial son sus diseños me parecen unos diseños súper básicos y a la vez increíbles todo el mundo debería tener una placa de esta para hacerse las uñas súper rápido fíjense que hay líneas, cuadrículas, líneas paralelas por el otro lado tiene chevrones aquí que reemplazarían por ejemplo los stickers tiene líneas de todos los grosores imagínense ustedes con un color de base unas líneas en la dirección que ustedes las quieran y encima le ponen un diseño en el medio de la uña y van a tener súper rápido una manicura espectacular insisto en que esta placa es un básico que todo el mundo debería tener en cuanto la vi no dudé en pedirla porque de verdad tiene muchas cosas que se pueden aprovechar en muchísimas manicuras y de verdad mi recomendación es que la tengan por supuesto ya saben todos los links los van a conseguir allá abajo en la cajita de descripción siempre me preguntan dónde la consiguen y nunca revisan la cajita de información así que pasen por allá compren esta placa aunque es un poquito más grande de lo normal de verdad vale muchísimo la pena tenerla ya sin haber quitado ni siquiera el plástico ya me encanta lo que sigue es una placa de estas pequeñitas puede ser cuadrada o redonda esta es de Born Pretty porque ya viene con su cajita característica y se trata entonces de una placa redonda esta es muy interesante porque tiene diseños de madera tiene cuatro diseños cinco si incluimos el del centro mejor dicho tiene cinco diseños inspirados en madera y la verdad nunca había pensado en hacerme unas uñas de madera así que está bastante interesante el motivo de esta placa vamos a ver entonces qué se me ocurre hacer con ella y qué colores puedo combinar para hacer unas uñas así todas naturales con este material y por último la placa que queda aquí como les dije tal cual es de Born Pretty viene con su presentación así en cajita y esta placa incluye el borde y base de plástico del que les estaba hablando al principio esta es una placa que me gustó muchísimo porque promete hacer flores estilo acuarela son flores básicamente en capas acá ya en el canal ya tenemos un vídeo haciendo flores en capa con este tipo de placas que me parecen muy interesantes sobre todo en el tema de las flores y como pueden ver tienen varias etapas en las que podemos ir rellenando la flor con distintos colores incluso para ir creando como profundidad así que me parece una placa muy interesante me encanta que estén haciendo este tipo de diseños así en dos partes que podemos dejar de colorear encima del sello con las brochitas y se nos ahorra esa parte del trabajo así que si quieren ver más o menos qué es lo que puede hacer esta placa vayan al link de este producto que va a estar en la descripción y allí van a ver las fotos que ellos incluyen como para que ustedes puedan tener una idea de cómo se puede construir una flor con esta placa todo eso mientras yo hago por supuesto un vídeo para acá para el canal y estos fueron entonces todos los productos que me vinieron en este paquete súper calientito que acababa de llegar a mi casa directamente desde Burn Pretty ya les dije que tienen envío a todo el mundo también tienen allá abajo en la cajita de información mi código de descuento para que se ahorren un poquitito más de dinerito así que ya saben buenos productos también tienen estas placas por acá de Nicole Diary para que las incluyan muy bonitos diseños no se les olvide pasar a ver los links porque siempre me preguntan dónde las puedo conseguir y el lugar donde las pueden conseguir es Burn Pretty así que pasen por allá y por último si te gusta este tipo de vídeos donde vemos cositas de uñas déjame tu dedito arriba no te olvides de suscribirte al canal y ya sabes que yo soy Yeka y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!